hoy presentamos command and conquer red alert remastered buenas hoy vamos a ver la misión número 5 de los aliados del command and conquer red alert en dificultad difícil o brutal bueno acá la reportera nos dice que grecia fue tomada por los soviéticos y ahí no van a hacer mierda el partenón partenón creo que se llama eso de grecia de papeles bueno parece que nos van a financiar y nos van a dar más guita vieron que las misiones anteriores teníamos poco tipo de unidades ahora como nos van a dar más guita digamos vamos a tener nuevos tanques y acá tenemos a nuestros dos generales en un bar acá ahora que tenemos el apoyo de los otros países pero perdimos gracia está preocupado el otro el traje más oscuro verdoso así que es ruso en una espía es un traidor qué pasa ojo el iphone y nos dicen que no sé no sé no lo pueden creer no sé si notan o notaron que la mesa está un poco chueca pero bueno se mueve de un lado al otro para los que son de argentina e igual a la mesa de los argentinos bueno ahora la misión que nos toca es rescatar a tancha pero para eso vamos a tener que infiltrar un espía y no hay que sacar a tancha acá las actuaciones tan espectaculares mira el interrogador pero señores está para chico el escupitajo el escupitajo el escupitajo se come la saliva que hasta que hace Needham bueno tancha pero porque te abris de piernas tancha que no te van a hacer nada jajaja 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 bueno parec e que le van insertar tinta roja Debe ser jodido Que te incente en ti Te roja Efectos permanentes La escena de tensión De la jeringa Que recorre la cara Ahora No sé dónde quiero inyectarla Baja el cuello Sigue bajando Uh, se le inyectó el sol Pero parece que no hace nada En realidad Yo pensé ahí que se iba a dormir Pero era una bofeta Bueno, ahora en esta misión Lo primero que tenemos que hacer Es meter al espía Al agente 007 Es la fábrica De tanques Lo único que nos detectan acá Son los perros Los soldados Las defensas Los tanques Nadie nos ve Ellos nos ven como un soldado más Ahora Yo perdí bastantes veces Antes de realizar la infiltración Pero la mejor zona Es dejarlo en esos arbolitos Donde estoy dando vueltas yo Pero me apresuro Y me adelanto Pensando que los perros Iban a bajar Pero no Suben Y ahí ya me olfatearon Y ya me van a agarrar Y listo Misión fail La dejé porque está muy buena La animación de perdida De esta misión Que muestran Que Talia murió No, Talia No, le pusieron la re onda a este juego La verdad que está muy buena Bueno, así que la vamos a volver a empezar Y bueno La idea es Que en esta la vamos a hacer bien Digamos Llevar el espía Y dejarlo entre los arbolitos Entre ese montoncito de arbolitos Ahí los perros no nos detectan Y esperar Como ven ahora Que los perros allá abajo desaparecen Que se van más para el sur Esperar que se vayan hasta allá Y recién ahí adelantar Así que Bueno Hay que tener un poquito de paciencia Digamos El tiempo que Que tenemos son 28 minutos Del juego Para terminar la misión Para terminar la misión Y ya está fácil Directamente lo metemos En la fábrica de guerra Y ya está Hasta ahí se acaba El tema del espía Ahí nos metimos En el carrito El camioncito este Y nos infiltramos En la base Sin que nadie nos detecte Acá esta parte está muy buena Se baja del Del carrito Y lo deja funcionando solo Y que se estrelle contra los garritos Y ahí liberamos a Tasha Acá Tasha se enloquece Digamos Empieza a dispararle tiros A la estructura En vez de poner C4 Ahí se avivó Bueno Una vez que destruyamos Los dos lanzamisiles Para Para derribar aviones Va a venir un helicóptero Que Que nos va a permitir Escapar Ah no Faltan los otros más de arriba Acá Guarden Guarden la misión Yo les aconsejo Que continuamente Vayan grabando Mientras vayan haciendo cosas Así Cualquier error O cualquier cosa Que les pase Pueden volver para atrás En prioridad a los perros Porque los perros saltan Y fuiste Así que De a poquito Matándola a uno Aprovechemos la distancia Acá podemos utilizar los barriles Vamos a destruir la cucha del perro Para que no salen más perros Los barriles para destruir la estructura O los soldados Cuando se aproximen Ahí está Ahí se viene el más soldado Le disparamos el barril Ahí se pasa Y acá Como tenemos tiempo todavía Antes de que se termine Esta misión de infiltración Podemos aprovechar Y destruirlo Lo máximo que podamos Podríamos destruir Toda la base De esta zona Yo Me voy a cagar un poco Acá No lo voy a destruir todo Sobre todo Por ese tanque Que está ahí Que tenía miedo Que me atropelle Pero bueno Podría haber grabado Digamos Intentarlo Pero bueno Ve que ahí Se aproxima El tanque ya no detectó Pero si te alejas No te sigue Es como que Vigila esa zona Digamos Y acá destruimos Las dos defensas Antiaéreas Y ya debería Venir El helicóptero Que Va a sacar A tancha De la zona Destruimos Esa última defensa Hay capaz Que podría haber Disparado Los barriles Pero la defensa No se destruye Recuerden Que en dificultad Difícil Las defensas Las defensas Enemigas También tienen Más energía Así que Vamos a destruir La barraca Y acá me voy Corriendo Nada más Ya está Ya estoy en Precaución Con la energía Amarilla Así que No me voy a arriesgar Más Nos metemos En el helicóptero Y ahí va a empezar La fase De construcción De la misión Rescatamos Tanya Rescuedo Los defensas Han llegado Y acá Vamos a recibir Los ingenieros Que nos van a servir Para capturar La base Enemiga Un par de Tapecitos Y soldados Recuerden Que para capturar Con los ingenieros Las estructuras Enemigas Tienen que tener La barra De energía Roja O sea Crítica Casi Por destruirla Porque si meten Al ingeniero Con la energía Llena Le va a disminuir La energía A la estructura Pero Por ejemplo Para capturar Una estructura Van a necesitar Tres o cuatro Ingenieros Entonces Podemos capturar Mayor cantidad Acá voy a tratar De utilizar Los morteros Para destruir Los barriles Desde lejos Así Estamos fuera Del rango De La de Sanjón Que llama No se llama Digo Y me alejo Por el tanque Mammoth Que me dispara Una vez Y me destruye Los morteros De papel La verdad Aproximando Los ingenieros Ahora recuerden Si estoy en ingeniería Recuerden que cuando Tenga que ir haciendo algo Tienen que ir diciendo Mini New Inc Anda a saber que dice La verdad que nunca lo entendí Pero me coma porque Siempre dice Y hacen flexiones Están en forma Los ingenieros Afermative 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 Mini New Inc Bueno acá mandamos Todas las unidades Posible contra el tanque Mammoth Porque es fuertísimo Afermative Directamente cuando Tienen que darle A los barriles Y la destruyó Automáticamente Y bueno Y acá vamos A capturar La base Como prioridad Para construir Y la de tanques Cuando capturamos Por ejemplo Una barraca O la fábrica De tanques Enemiga Nos va a habilitar Las estructuras De ellos Igual que la base Central Nosotros acá vamos A tener Para construir Barracas Con fábricas De guerra Soviética No las aliadas Nos capturamos Una base De ellos Esto la vamos A dejar en rojo También Recuerden Siempre en rojo Y la capturamos Y ahora vamos A capturar Una energía En rojo Bueno Esa vez Ya la dejamos En rojo Afermative Afermative Ahí la dejé En amarillo Y vieron No la pude capturar Yo mismo Le estaba diciendo Que hay que hacerlo En rojo Y bueno Siempre tiene que Dejar la energía En rojo Para capturar Con ingenieros Bueno Prioridad Vamos a construir La refinería Y todas estas unidades Las vamos a dejar Por acá Ahí Ya vemos Que Están las cosechadoras De enemiga Como dije En la misión Anterior La mejor forma De terminar Una misión Fácil Es destruir Las cosechadoras De enemigas Para que se queden Sin recursos O si no nos atacan Se van a quedar En su base Directamente Y Van a esperar A que nosotros Vayamos a A atacarlos Bueno Acá Notamos Que Entre El oro Que está ahí Donde están Las cosechadoras De enemiga Hay un Tecnic Coin O sea Las defensas Esas Que nos disparan Rayos Eléctricos Así que Vamos a tener Que tener Mucho cuidado A ver Si Encontramos La forma De instruir Esas defensas Antes de atacar Las cosechadoras Enemigas Voy a construir La reparadora De tanques En estas misiones Donde tenemos Pocos recursos Conviene siempre Ir reparando Los tanques Como curando Los soldados Con médicos Pero bueno Como tenemos Estructura soviética No tenemos Médicos Así que Voy a reparar Los tanques Los morteros Para atacar A las defensas Desde lejos Y a los otros Tanques Para tener Una Como defensa Acá Ahora Al construir El radar Nos va a habilitar Una nueva unidad De tanques Que son Los lanzamisiles Que están muy buenos Para destruir Las defensas Desde lejos Que nos dejan Que nos dejan Destruir Las cosechadoras Enemigas Unidad Bueno Esta misión En sí La dificultad Está en entrar En sortear Estas defensas Que están ahí Las eléctricas Las telas Que son Lo más Complicadas La mejor forma De destruirla Es O deshabilitar Ahí me están atacando Con los B2 Los B2 Los enemigos Sacan una banda De energía Los tanques Te lo inhabilitan Muy fácil Y son súper duros En cambio A nosotros Nos tiran Dos tiros Y chau tanque Y esa otra desventaja Que tienen los B2 Que el tiempo De recarga De los misiles Es bastante Perdón Hay que esperar Bastante Bueno Acá tenemos Los tanques Soviéticos Y los morteros aliados Son buenos Pero no sé Vos los manda A disparar Y no disparan Desde la distancia Que deberían ser Los acercan Ahí Pelotudo Para que los maten Pero bueno Dele a usted Las coin Te hacen Sorongo Los tanques Al toque Bueno Y ahí me destruyeron Todos los tanques Hay una buena Opción hubiera sido Grabar Y al ver Que nos iban a hacer Todo esto Volver para atrás Pero bueno Vamos a seguir La misión A ver cómo podemos Sobrellevar La situación Estos ataques No los realizan Porque tienen recursos Si nosotros Le destruimos Esa cosechadora Que está allá Y alguna otra Que puedan construir Ya No nos atacan Más Unidad Estupendo Unidad Estoy feliz Porque no me están Atropellando Los soldaditos Pero ahora El B2 Hace 1 Me lanzó Unicil Y chau Pará Mía como decía la dificultad en esta misión radica en destruir todas las defensas y en los v2 en los lanzacohetes porque te pueden disparar desde lejos desde muy lejos desde zonas oscuras donde nosotros no tenemos explorado y muchas veces no te das cuenta que te están atacando con eso en sucesión vamos a construir otra refinería más el alcance de los tres con es gigante vamos a ver si con este v2 puedo destruir se lo voy a aprovechar a atacar la cosechadora si pasa por enfrente de nosotros siempre teniendo cuidado de que el telas coin no me mate los tanques ahora destruyo este telas coin y más al sur hay otro así que tengan cuidado ahí están enviando a sus tanques para defender la cosechadora la máquina siempre que el ataque es la cosechadora te va a mandar un spam bastante grande de unidades para eliminarte ahí ya mis tanques quedaron en la miseria vamos a tratar de repararlo son bastante caros los tanques soviéticos vamos a construir otro v2 más a ver si puedo terminar de destruir el telas coin es ahí está la otra refinería la voy a construir cerca de este oro porque se me está acabando el que está allá y acá no sé si el telas coin me va a atacar la refinería la cosechadora son re duras bueno ahí me quedé sin recursos así que el tanque ese no se va a terminar de reparar y estoy construyendo una defensa ahí me está atacando la cosechadora mirá dos rayos y chau tu cosechadora re fuertes son esas defensas bueno acá vamos a ver si voy a ir despejando el área del oro para para que mis cosechadoras puedan estar en milas ahí que no me las maten la verdad que en esta misión comprar soldado no es muy eficiente por el hecho de que te aparece un v2 enemigo y chau todos los soldados no me van a hacer mierda esos tanques no me perciben porque están en modo defensa que como les explicaba con la seguridad de la letra G que defienden una zona una vez que el enemigo sale de esa zona el tanque vuelve a su posición fíjate la diferencia le mandé un misilazo directo al tanque rojo no le hizo nada ellos te mandan un solo misil y te bajan la mitad de la vida del tanque ahí está la cosechadora enemiga le mandan algunos tanques para cuidarla no lo ves un v2 y dos tanques de cañones doble no lo v2 no y ahí le voy a mandar todo contra la cosechadora no me importa nada después mato los tanques enemigos no es muy buena mi estrategia pero se escapa no más quiero que se queden sin repulso si no van a seguir espameando esto v2 y me van a destruir todo tan fácil otra unidad que me dan bronca son los lanzajambac porque los soldados te lo hace mierda muy fácil la cosechadora me quedó la miseria no sé si notaron pero cuando las unidades trillan en estado crítico en rojo se vuelven más lentas es como que están averiadas digamos y no igual que la cosechadora y va muy lenta lo que tienen de bueno las cosechadoras que se auto reparen por lo menos hasta la mitad de la energía y quedan en verde y luego se mueven con normalidad ahí ya saben ya van por el amarillo se van recuperando a poquito eso tiene de bueno las cosechadoras pero los tanques no los tanques quedan en el estado en que están y si o si para repararlos tenes que llevarlos a a la reparadora a la puente de esa reparadora ahí como vimos más abajo más al sur donde estoy luchando con esos tanques hay un puente los puentes se pueden destruir forzando el ataque para forzar el ataque se selecciona los tanques por ejemplo tanques o soldados se mantiene el control y cambia el puntero a ataque y se puede disparar en una zona aunque no haya enemigos así que voy a llevar mis tanques mi soldado voy a forzar el ataque al puente así no pueden acceder por ahí con sus cosechadoras si o si van a tener que pasar por este lado de acá cerca del río así concentro todas mis unidades ahí y y y les mato las cosechadoras fácil bueno ahora no me estoy avivando de destruir el puente seguro me van a atropellar todos los soldados de la cosechadora y 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 si hay justo unidades enemigas en el puente y lo logran destruir todos todos los enemigos mueren eso está bueno chau puente así que ya sabemos que por lo menos por ahí no nos van a poder atacar al menos pasando por ahí no? a distancia sí los B2 seguro nos van a hostigar y seguro alguno de los hechos ahora voy a perder ay me agarró justo el tanque y yo quería llevarlo a reparar pero bueno así que bueno vamos reparando y vamos a ir custodiando la única entrada con la que pueden entrar que es esta la del vado no me salía hoy la palabra del vado que no se puede destruir así los puentes se pueden reparar con un ingeniero se los digo por si hay alguna misión o en alguna zona donde destruyen el puente y y lo necesitan sí o sí para pasar que si compran un ingeniero lo pueden reparar bueno acá ves la cosechadora sí o sí tiene que pasar por acá así que sí o sí va a tener que pasar por todos mis tanques así que cada cosechadora que ellos compren se las voy a destruir y los voy a dejar sin ningún recurso y después de la misión queda fácil hay que entrar digamos ellos tienen muchos v2 así que no va a ser tan fácil digamos porque allá cuantos tienen 34 te disparan de lejos y te cruzan todos los tanques nosotros económicamente vamos bastante bien tenemos cuatro cosechadoras es un número bastante saludable digamos para tener recursos constantes hay una técnica muy buena que yo en estos vídeos no la uso lo que utilizo más adelante que es cuando mandas a atacar un enemigo se dieron cuenta que el tanque se frena y empieza a disparar mientras que la máquina por ejemplo se va moviendo y te dispara nosotros podemos hacer lo mismo y se hace con la letra q lo que tienen que hacer es agarrar una cantidad de tanques importante acá se me está pasando esa cosechadora enemiga por querer atacar la base debería concentrarme en eliminar esa cosechadora y después seguir destruyendo la base bueno mira como me baja la energía los v2 casi me mata la cosechadora un misil y acá el muro este no ayuda porque los cañonazos de los tanques no pasan el muro los misiles igual que los tiros de las ametralladoras o los misiles de los soldados los cañonazos de los tanques bueno acá estoy jugando muy mal no estoy retirando los tanques perdí todos los tanques muy fácilmente y debería haber concentrado todo el fuego en la cosechadora enemiga y después seguir acá y ahí me va a destruir todo lo que lo hace bueno lo que estaba comentando con la anterioridad que interrumpí perdón el tema de atacar y moverse que es muy bueno porque la máquina lo hace lo que tiene de bueno es que al estar moviéndote y disparar a la vez hace que el enemigo si está quieto le erre mucho lo que va a hacer que tengas ventaja en la batalla entonces la modalidad es la siguiente vos agarras un montón de tanques por ejemplo y cliqueas atacar contra un enemigo y mantenés Q mantenés Q presionada la letra Q del teclado y haces clic en distintas zonas cerca de la unidad a la que enviaste a atacar y eso hace que el tanque se vaya moviendo a esos lugares donde vas cliqueando pero sigue atacando con la torreta del tanque a la unidad enemiga eso lo voy a utilizar en misiones más adelante en esta misión yo no estaba con conocimiento de esa modalidad así que no la voy a estar usando voy a siempre dejar el tanque estático mientras ataco bueno acá no estoy priorizando la destrucción de la cosechadora enemiga y me va a jugar en contra porque el enemigo va a seguir construyendo y lo que tenemos que hacer es dejarlos sin recursos y no estoy cumpliendo la pauta se lo digo a ustedes para que lo hagan mejor que yo obviamente muchas veces uno cuando ve como juega ve los errores y después puede mejorarlo para misiones posterior igual no me está haciendo tan mal después ya destruimos la cosechadora bastantes veces así que no me están mandando muchos tanques para atacar hay que tener mucha paciencia para destruir las defensas y acá voy a tener que cuidar bastante estos tanques porque si ya notaron ya me quedé sin oro ya no hay más oro en el nivel digamos así que hay que cuidar mucho las unidades que se tengan porque si no va a ser una misión muy lenta atacando con pocaos tanques ya que el orito que te va dando es muy poco y no vamos a poder avanzar rápido la misión bueno acá ya básicamente está ganado ya no hay un recurso que buscar tampoco es muy importante destruir ahora a la cosechadora enemigo porque ya no hay orden en mi nivel es muy difícil antes de mandarles tres misiladas a un solo soldado la madre de cuenta es lo que hay recuerden siempre el concentrar en el ataque en una sola unidad hay que destruirlo lo más rápido posible porque son muy duras y las ventas muy débiles esos tanques están en el modo guardia así que no hay que preocuparse tanto porque no van a atacar y van a volver a su posición bueno ya de misión esta está cocinada básicamente se está quedando ese tanque creo y después queda el tanque en la zona donde rescatamos a Tanja que quedó de guardia y creo que es el último también esa otra cosa que no me gusta mucho de Coma Lancome es que sí o sí tenés que destruir todas las estructuras y todos los soldados para ganar y la máquina muy pocas veces vende todo y te ataca para terminar la misión por ejemplo si destruís todas las defensas y queda un silo no se rinde la máquina no puede hacer nada con el silo pero bueno ese saltado con la ametralladora me puede matar los dos v2 fácilmente acá las cosechadoras quedan al pedo una cosa que se puede hacer con las cosechadoras cuando quedan al dope ya no hay orden de nivel es mandarla al frente para que todas las defensas todos los tanques enemigos le disparen son bastante duritas y aprovechar ir matando esos enemigos que atacan las cosechadoras ahí cometí un error Bell yo mando el tanque a atacar la perrera esa y no atraviesa el muro hay que mandarlo del otro lado del muro y después atacar la estructura porque si no ves se entretienen ahí destruyendo un muro errores que uno ve y que después hay que mejorar la maquina también lo hace digamos así que no se sientan tan mal si les paso vea acá la máquina ya perdió digamos no tiene ninguna estructura para sacar unidades y no se rinde digamos hay que destruir hay que buscar y destruir todas las unidades lo peor de todas las son las misiones donde hay barco porque los soviéticos tienen submarinos y tenés que estar buscando el submarino a ver dónde está bueno, misión cumplida ahora muestran como como rescatamos a Tanya la cagaron a la piña va a llegar a la espía esa escena de acción pura tensión acá esto no lo entiendo mirá 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 está herido y en vez de dispararle le pasa el arma la agarra y le dispara en la cabeza a Tanya digamos como el otro podría haberlo matado fácilmente pero no la tiene que matar Tanya mirá si se le escapaba el arma jajajaja bueno esto fue el Command and Conquer Red Alert la misión número 5 y bueno espero que les haya gustado chau 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 ¡Gracias!